División, método de Ruffini. Veamos en este problema, profesor, cómo tenemos la aplicación. Aplica el método de Ruffini en la siguiente división e indica el residuo. Muy bien, lo primero que veo que esté en forma ordenada, completa y puede darse creciente o decreciente la variable. Muy bien, está decreciente, tanto el numerador como el denominador. Tomamos, profesor, y decimos los coeficientes 5, raíz de 5 menos 1, el otro es menos 4, raíz de 5, x cubo, más 16x cuadrado, menos 1 de x y el independiente raíz de 5. El valor, profesor, para hallar con Ruffini, debo decir que este x menos raíz de 5 menos 1 se iguala a 0. Se despeja x y sería raíz de 5 más 1. Lo que está restando pasa sumando. Muy bien, con esta idea que he tenido de Ruffini, ahora lo tomo este valor y estaría diciendo lo siguiente. Tomo el valor y ahora considero el único valor que da la variable x. Y como es uno solo, él será el que tendrá al residuo. Muy bien, el valor ahora es, profesor, raíz de 5 más 1. Comienzo el método del Ruffini y esto baja. Y digo, raíz de 5 menos 1. Él con él se van a multiplicar. Pero esto me hace recordar lo que nos hablaba el álgebra. Diferencia de cuadrados. Ah, raíz de 5 más 1 multiplicado por la raíz de 5 menos 1 es raíz de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Potencia y raíz se va a 5 y 1 al cuadrado es 1 y esto sale 4. Este valor sería 4. Esto se opera y factorizaría el valor 4. Entonces, profesor, tengo 4 que multiplica, profesor, a 1, a 1, menos raíz de 5. Eso fue la factorización. 4 por 1, 4. 4 por menos raíz de 5, menos 4 raíz de 5. Ahora, de nuevo, profesor, acá, realizo la diferencia de cuadrados solo con esto. Y estaría diciendo 1 menos raíz de 5 y este coma es positivo, cumple la propiedad conmutativa. Y puedo poner 1 más raíz de 5. Diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 5 raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado es 5. 1 es 1, menos 5 es menos 4. Muy bien. Ese valor, profesor, es lo que pondríamos a este dado. Menos 4. Entonces, profesor, ahora, pero un ratito. Este menos 4 está multiplicado por 4. Y sería 4 por 4, 16. Ahí lo tenemos. Más 16, menos 16, es 0, profesor. Y baja su valor respuesta. 0 por cualquier número es 0. Y solo queda menos 1. Y esto menos 1 por raíz de 5 más 1, sería menos raíz de 5, menos 1. De tal manera, profesor, que aquí lo que tendríamos es que estos dos se anulan, porque raíz de 5 positivo con raíz de 5 negativo se anulan, y el residuo es 1. Entonces, su residuo es igual a menos 1. Pero, profesor, no nos quedamos contentos con esto. Vamos a generar una segunda solución. Voy a borrar, profesor. Y ahora, ¿qué significa el teorema del resto? Que este teorema solo saca el residuo de modo directo. Cuando te pidan residuo, mejorarlo con el teorema del resto. Pero, ¿qué agarra de Ruffini? Ah, lo que agarra de Ruffini es, profesor, el que el valor divisor lo iguala a 0. Este valor, entonces, x es igual a 1 más raíz de 5 o raíz de 5 más 1. Observa ahora el valor inicial. Tú tienes que dice el dividendo raíz de 5 menos 1 multiplicado por x a la cuarta. Pero el x, profesor, ahora va a ser ¿quién? 1 más raíz de 5 elevado a la cuarta. El otro, profesor, menos, ahí dice menos, 4 raíz de 5 y acá estaríamos hablando x al cubo. 1 más raíz de 5 al cubo. Luego, profesor, tenemos más 16 y acá estaríamos hablando de x al cuadrado. 1 más raíz de 5 al cuadrado. Luego, tenemos menos, profesor, menos, menos, profesor, x. Este x, profesor, acá, es 1 más raíz de 5. Más, profesor, que está dado por el valor más 5, más raíz de 5. Muy bien, ahí lo tenemos y ahora sí, operamos. Si yo quito uno de ellos, observa lo siguiente. Esto de acá se puede convertir, profesor, con la siguiente manera. Raíz de 5 menos 1 y saco uno de ellos, pero lo cambio. Propiedad conmutativa. Y esto lo dejo como raíz al cubo. Esta es diferencia de cuadrados. Raíz de 5 al cuadrado es 5. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 5 menos 1 es 4. Todo esto sale 4. Por 1 más raíz de 5, todo al cubo. Profesor, esto de acá, lo ubico de nuevo. Menos 4 raíz de 5, que multiplica 1 más raíz de 5 al cubo. Hasta ahí lo voy a hacer para darme cuenta cómo va a carcomer cada uno de ellos. Factorizo este valor, profesor, acá. Y estaría diciendo que el 4 lo factorizo. Y estaría dando, profesor, este valor. 1 más raíz de 5 al cubo. Ahí está. Tengo el 4 y saco. ¿Qué valor, profesor? ¿Qué valor? Sacaría 1, todo este es 1, menos raíz de 5. Listo. Pero este valor, profesor, puedo también cambiarlo. Y ponerle al cuadrado. Y quito 1. 1 más raíz de 5. Ah, el cubo lo vuelvo cuadrado poniéndole un valor. Perfecto, profesor, hasta ahí. Y se vuelve cuadrado. Perfecto. Este valor, profesor, es diferencia de cuadrados. Como necesito espacio, todo esto lo borro. Porque hasta ahí estoy hallándolo. Este es cuadrado, no me olvido. Y esto sería 4 por 1 más raíz de 5 al cuadrado. Diferente de cuadrados, 1, raíz de 5 al cuadrado, se va a la raíz y queda 5, menos 5. Y esto sería menos 4, menos 4. Entonces, si es menos 4, diríamos menos 4 por 4, menos 16. 1 más raíz de 5 al cuadrado. Listo, profesor, más por menos, menos 1, más por menos, por más, da menos raíz de 5. Más raíz de 5. Profe, qué interesante la matemática cuando se busca agrupación con las teorías de los polinomios. Y este valor también se anula y la respuesta del residuo sería igual a menos 1. La misma respuesta. Profesor, ¿pero nos contentaríamos con esto nada más? ¿Por qué me limitan en la matemática para hablarme solo del método de Ruffini? O quizás extenderme al método de Horner, del resto. ¿Por qué no hacerlo por Horner? Horner. Ah, solución 3. Porque nosotros estamos trabajando la investigación de la matemática. Entonces, la investigación de la matemática me dice lo siguiente acá. Hablemos de la amplitud de la matemática. Entonces, de nuevo lo resolvemos y decimos. Está ordenado y completo y descendentemente. Independientemente, entonces decimos acá. El primero, raíz de 5 menos 1, x a la cuarta. Menos 4 raíz de 5, x al cubo. Más 16, x cuadrado. Menos 1 de x. Más el independiente. Acá le pongo el 1, que es x a la 1. Y el valor independiente, cambio de signo. Es menos raíz de 5, se vuelve más raíz de 5. Dice menos 1, se vuelve más 1. Pero no es cada uno individual. Este es un solo número. Porque este es x a la 0, x a la 1 y este es x a la 0. Ah, profesor. Es un solo valor. El método de Horner. Vamos a ver de dónde nace toda la matemática. Y de este modo, profesor, lo dividimos la expresión. Me estoy dando cuenta, profesor, acá, que dentro de este espacio solo queda un solo valor. Entonces, significa que solamente también va a haber un solo residuo. Será n. Va acá. Va acá. Y acá estará el cociente. Muy bien. Comenzamos, profesor, la solución y diríamos. Este valor, para que baje, se compara entre 1. Y como es 1, no hay problema. Y queda raíz de 5 menos 1. Él multiplica con él. Y de cálculo mental, se llama diferencia de cuadrados. 5 raíz de 5 al cuadrado es 5. Menos 1 al cuadrado es 1. Queda 4. Y este es 4. Factorizo esto para llevarlo. Este resultado, profesor, primero. Este resultado sale, vamos a decir, menos raíz de 5. Acá vamos a poner el 4 que factoriza. Raíz de 5. Y le pongo menos. Y acá le pongo menos 1. Menos 4 por menos 1, 4. Menos 4 por raíz de 5. Menos 4 raíz de 5. Ahí está. Pero esto, para bajar, se compara con el que entre 1, un número dividido entre 1, es el mismo número. Bajamos. Menos 4. Raíz de 5 menos 1. Profe, esto por esto. El menos 4 lo dejo un ratito. Esto es diferencia de cuadrados. Raíz de 5 al cuadrado, profesor, es 5. 1 al cuadrado, 1. 5 menos 1, 4. 4 por 4, 16. Pero menos 16. 0. 0. Para bajar el 0, 0 entre 1. 0, pero profe, ¿qué problema nos hacemos? Ah, disculpa. Bacán, bacán. 0 por cualquier número, es 0. Y esto es menos 1. El menos 1 se compara con el 1. Menos 1 entre 1, sale menos 1. Él multiplica. Menos 1 por raíz de 5. Cuadrada. Menos raíz de 5. Menos 1 por 1, menos 1. Se opera y de frente sale la respuesta. Y el residuo, él y él se anula. Y el residuo, profesor, es igual a menos 1. Acá también te da el cociente. Y el cociente, profesor, si tú lo deseas, Para poder entenderlo, acá sería el independiente, el x a la 1, y es 0, el x cuadrado, y el x al cubo. Esto sería su cociente. Mi querido amigo, la vida en el hoy te da muchas oportunidades. El problema es que tú pongas pretexto para tener en el futuro tu fracaso. Sacúdete de la ignorancia. Sacúdete de lo que digan la gente. Y quieren dominar tu vida. Cuando sabes que estás en lo correcto y dentro de tus valores y de tu dignidad. Esfuérzate. El Perú te necesita. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.